Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap, es la segunda parte del tutorial del álbum de polipropileno, espero que os haya, que os esté gustando este proyecto y que os quedéis conmigo hasta el final de este vídeo, que es donde lo voy a terminar por completo, donde haremos las portadas, donde haremos la decoración, etc. Bueno, como os expliqué en el vídeo anterior, si no recuerdo mal, yo hice 6 páginas en total, pero al final mis anillas, por el volumen que le había agregado, etc., solo aceptaron 5, así que bueno, después dependerá de las anillas que pongáis, si las ponéis más grandes o más pequeñas, si podéis utilizar un polipropileno más grande, porque lo que yo uso es de tamaño folio, etc. Y bueno, pues ya no me enrollo más y vamos a empezar. Lo que son los papeles decorados, que los vais a ver ahora, yo los tengo cortados, como sabéis yo siempre los recorto un poco más pequeños o un cuarto de color más pequeños que la base de mi papel craft, así que los he cortado a una medida de 4,5 por 7,3 cuartos. Una vez recortados los papeles, en el lado que yo hice la muesca con la envelo, para que se diera el tag, lo voy a hacer también en el papel decorado. Aquí los pongo a una medida y después más adelante me vais a ver modificarla, así que yo os doy la medida exacta. En realidad yo lo pongo a 1,3 octavos, giraré y lo volveré a recortar a 1,3 octavos. Y como siempre, sabéis que a mí me gusta darle mi toque vintage, así que voy a usar la Brasset Curve Droid para envejecer un poquito los bordes. Ahí es donde veo que no me gusta como queda, que quiero que se me vea en la parte de la muesca un poquito más el papel craft y ahí es donde modifico. Y ahí ya me queda exactamente como me gusta. Si os animáis a hacer el proyecto y no usáis la envelo, porque no la tenéis o porque os guste otra manera de hacer esto, pues entonces ya tenéis que adaptar el papel decorado a la forma que la hayáis dado. Así que una vez he pegado ya a este lado, que no me pongo espacio bien la plegadora para extender bien el pegamento, por la parte de atrás es donde hago ese pequeño desplegable con acetato. Y este está cortado a una medida de 3,3 cuartos por 4,4. Una vez lo haya cortado, lo pondré por donde mide 3,3 cuartos en la tabla de marcar y marcaré media pulgada. Tenéis que tener cuidado porque el acetato siempre tiende a resbalar un poquito. Y ahora pues con cuidado doblaré esa pestañita, ¿veis? Una vez ya coge un poco de forma ya no tenemos ningún problema. Y bueno, si queréis, porque realmente luego no se ve, pues le podéis cortar ahí un poquito en inglés. Para pegar en el acetato, como es un papel no poroso, lo más práctico es usar la cinta de doble cara. Y bueno, pues he recortado de la colección de papeles un par de tarjetas, que por eso tiene el desplegable estas medidas, porque quería aprovecharlas. Y se puso también la cinta de doble cara y después voy a usar el cierre de imán. Entonces ahora voy a poner lo que es el desplegable, le voy a quitar el protector. Y eso sí, al ser cinta de doble cara, antes de pegarla, tenemos que estar muy segura de donde la queremos y que está bien posicionada. Entonces voy con cuidado y bueno, acordarse que hay que ponerlo sin que llegue al borde de la marca. Que quede un filín por fuera para que después el bolsillo nos abra y nos lleve. Entonces ahora como siempre coloco el imán donde quiero que esté, le pongo la cinta de doble cara, por la parte de atrás añado el otro imán, ¿veis? Le pongo la cinta de doble cara y ya queda el imán situado tanto por un lado como por el otro en el sitio exacto. Y ahora ya voy a poner, perdón que se ven por ahí mis pelos, lo que son los papeles. Me termino de quitar la cinta de doble cara, lo pego y ahora pues ya me es mucho más fácil posicionar este justo en centrarlo porque está puesto el primer, ¿veis? Y de esa manera el desplegable ya está puesto. Así que ahora lo que voy a hacer es pegarlo. En todo el papel pondré el taqui y en la zona donde está el acetato, en la pestañita de acetato, como veis le he puesto la cinta de doble cara. Y de esta manera ya tengo lo que sería mi primera página terminada. Así que ahora vamos a por la segunda. Como veis he hecho la misma muesca. Yo prefiero que el papel decorado llegue hasta el fondo del bolsillo porque si lo abro y se ve el corte del papel a mí personalmente no me gusta. Pero o sea es cuestión de gustos de cada uno. Es como por ejemplo en mi caso al haber agregado la pestaña para que quedara con un poquito más de volumen ese bolsillo, cuando hay parte de la zona troquelada que no se ve bien, pues ya es también a gustos. Aunque como os comentaba en la primera parte, incluso si no ponéis la pestaña, mejor. Sobre todo a la hora de hacer los agujeros. ¿Veis? Ahí os enseño que esa parte, pues la pestaña tapa un poco el troquelado. Para la parte de abajo del bolsillo, pues también he recortado el papel un cuarto de pulgada más pequeño. Y bueno, pues la verdad que ya eso es a ojo. Depende de si ha visto a qué lado, o si no ha visto a qué lado, etc. O sea que lo mejor ahí es medir para saber qué medida tiene que llevar el papel. Y ya pues lo que voy a hacer es ir decorando un poco este bolsillo. Gracias. 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 Para cortar el papel decorado del bolsillo que va en diagonal, lo que voy a hacer es usar un trozo de papel, un trozo de papel que me ha sobrado, y con un lápiz voy a marcar la zona por donde quiero cortar. Y ya una vez hecho eso, cojo la cizalla, bueno en mi caso voy a coger la guilletina, pero si no, con la cizalla lo sitúo bien por donde he hecho las marcas y lo corto. Y es una manera muy rápida y sin comerse la cabeza de tomar medidas para cortar el bolsillo en diagonal. Entonces ahora para pegar ese bolsillo extra, en el otro lo había hecho de otra manera, pero esta es mucho más fácil. Pongo el pegamento en el papel del fondo, lo pongo pero sin pegarlo del todo, sin apretar el papel a la base, y ahora en el otro papel como veis he cortado el piquito que va en el interior y voy a agregar un hilito de pegamento. En todos lados, como habéis visto, en donde he cortado el pico para que entre bien, porque la verdad que costaba un poquito. Y ahora a la pestaña le pongo el pegamento y la pego por detrás del papel decorado. Cuesta un poquito, he de decirlo, a mí me cuesta un poquito, pero no es imposible, se acaba pegado. Y bueno, al final a mí me sobresalía un poquito la pestaña, así que simplemente la despeguí un poquito, marqué con la plegadera justo por donde estaba el papel decorado, y la volví a pegar hacia adentro. Y quedó perfecta, ya no hubo ningún problema. Ya, una vez hecho eso, veis, pasó bien la plegadora para que le pegue bien el papel por los bordes, y este como he tenido que retocar varias veces, quité el pegamento, así que de nuevo se lo vuelvo a añadir, y ya si lo pego, me quito el exceso, y de esa manera ya queda el bolsillo puesto. Ahí veis que todavía me sobra un poquito, porque es después, fuera de cámara cuando he decidido. Gracias. 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 A mi no me importa que a la hora de sacar el tag se vea un poquito descentrado, porque realmente a la hora de abrir el álbum, estando el tag dentro es como mejor se va a ver, porque en la muesca se va a ver centrado ese tag. Y como veis, una vez me ha ayudado con el lápiz para ver dónde tiene que ir, con la ayuda de que he pegado primero, pues he ido pegando el resto. y para lo que son todos los bolsillos de la página he recortado también todos los tags que van a ir y están cortados a una medida de 3 y 3 cuartos por 6 pulgadas le voy a redondear las esquinas y para decorarlo simplemente voy a usar trocitos de papel que me han quedado de la colección ya que los papeles la verdad que tienen bastantes motivos así que de esta manera al estar el tag puesto no se va a ver tan cargado y después nos sirve para que cuando pongamos las fotos como yo he puesto ahora pues simplemente se vea un trocito de esa decoración de ese modo ya si no queremos pues realmente podemos poner la foto directamente como yo he hecho y no hay que agregar ningún otro tipo de decoración pero ya eso es a modo personal como siempre os digo y ya para lo que es el bolsillo en diagonal y bonito he cortado estos tags que nos pueden servir para poner algo de journaling o alguna foto pequeñita o enganchar algún ticket de alguna entrada de algún sitio que haya conocido la verdad que puede servir para muchísimas cosas y simplemente lo que hago es agregarle ese lazo con ese twine y después para que no se viera el craft tan soso porque lo veía así como muy vacío opto también por usar ese papel de purpurina que he estado usando tanto por ejemplo el lazo que se ve en pantalla que es una purpurina muy gruesa pues le voy a hacer una banderola y se la voy a pegar lo que sí que tengo en cuenta que cuando mueva mi página de un lado a otro en un tag se lo pongo a la derecha y en otro se lo hago a la izquierda para que cuando mueva la página la banderola se vea como que está pegada en el mismo sitio de todas maneras ahora os lo enseño y lo veáis y una vez ya tengo hecho esto veis ahí os lo enseño lo que voy a hacer ya es pegar las mariposas en esos desplegados simplemente al final pego únicamente la del lado derecho porque la del lado izquierdo con el dibujo floral que tenía ahí la verdad que ya no me gustaba como queda así que opté por dejarla tal cual y ahora ya pues lo que me estáis viendo hacer es cambiarle el color a las anillas porque venían emplateadas y lo que quería era cambiar el color dorado para que quedara bien conjuntado con toda la decoración que yo estaba poniendo y uso el de Aladín el Ithin que es un pigmento que directamente pinta el metal no hace falta agregar ninguno otro tipo de base y como queda un dorado demasiado brillante un dorado muy muy dorado con esta tinta de alcohol también de Ranger lo que hago es darle unos toques y como veis lo deja un poco más mal queda como un dorado un poco más amplio y realmente a mi me gustaba muchísimo más la verdad que todas las tintas estas de alcohol y el Ithin para los metales son geniales porque además secan bastante rápido y no tenemos que esperar mucho entre capa y capa o si queremos usar la pistola de calor tenemos que ir haciéndolo con cuidado para que no crean burbujas pero nos sirven perfecto ahora ya vamos a empezar con las portadas es un polipropileno como veis de tamaño folio así que solamente voy a cortar un trozo te lo voy a cortar a 11 pulgadas y medio y lo que es el ancho lo voy a aprovechar todo mi polipropileno la verdad es bastante grueso lo compré cuando estuve en Barcelona y yo creo que los hay más finitos pero bueno la verdad me cuesta un poquito doblarlo y marcarlo pero lo conseguí pero si lo encontráis más finito lo haréis con muchísima más que a Barcelona una vez le he cortado ese trocito lo que voy a hacer es marcarlo lo marco a 5 pulgadas como veis y tengo que insistir mucho y aparte hay que sujetar bastante bien porque se resbala como veis lo he girado y vuelvo a marcar a 5 pulgadas de esa manera ya me queda el lomo en la medida que yo quiera veis tengo que hacer bastante fuerza insistir bastante pasar varias veces esto ya dependerá del grosor del muestro no sé deciros de cuánto es el mío pero ya digo que es bastante grueso veis giro y vuelvo a marcar el que he marcado antes porque he visto que este he existido más veces y me ha quedado muchísimo mejor marcado la verdad que trabajar con el tropileno tenemos que hacerlo con mucha paciencia y muy muy despacito así que a la hora de doblar veis marco un poquito y muy muy suavemente y me ayudo con la ayuda de la regla vuelvo a marcar y lo que voy a hacer es poner la regla justo en donde está la marca y me ayudo con la plegadora para ir doblando el vídeo está acelerado pero os puedo decir que iba muy 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 despacito hasta conseguir que se doblara pero veis teniendo paciencia lo conseguimos y que quede esa marca blanca ahí es totalmente normal vale pero veis que yendo despacito lo he conseguido y ahora voy a hacer el otro lado coloco la regla también la pongo en este caso en el lomo porque en lo que va a ser el lomo porque va a ser mucho más fácil y de nuevo me ayudo con la plegadera para irle dando forma veis me ayudo con la mano con lo que puedo y voy muy despacio ya digo que yo el vídeo lo tengo acelerado fui muy despacito a la hora de hacer este paso para que el polipropileno se marcara por donde yo quería y no se me desviara hay un pequeñito percance y se me desvió unos milímetros pero bueno conseguí hacerlo ponerlo otra vez encauzarlo por decirlo de alguna manera y he de decir que era la primera vez que lo hacía y pues la verdad que yo he quedado contenta con el resultado y la verdad que me gusta muchísimo el que las tapas estén hechas de polipropileno y bueno ahora también le voy a redondear las esquinas y bueno la verdad que debería de haberse hecho también a las páginas pero la verdad que me despisté y no se lo hice pero realmente no se ve porque está hecha la página más pequeña que el tamaño de la portada con lo cual no tiene mayor importancia pero si os animáis a hacerle redondear las esquinas pues si queréis también pues podéis redondear las de las páginas yo ya lo que voy a hacer es colocar las anillas como veis ahí las tengo en plateado yo voy a usar tres porque tengo la Big Bang y puedo usar tres en el caso de que no la tengáis solo podéis poner dos una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo más adelante os explicaré como hacerlo yo os voy a explicar ahora como lo he hecho con la Big Bang lo que voy a hacer es con la regla de centrado buscarme el centro y una vez tengo el centro hecho como veis marco donde pone tres pulgadas donde pone cero y donde vuelve a tener tres pulgadas o sea marco en el centro que es el cero y luego tres pulgadas hacia la derecha y tres pulgadas hacia la izquierda ahora lo que hago es coger la anilla y la voy a centrar ahora tengo que centrar justo en donde he marcado el punto ahí busco la mejor manera de poder verlo yo quiero salir a mi cabezón pero al final acaba saliendo mi cabezón pero una vez la he centrado bien lo que voy a hacer es marcar el ancho de la anilla ¿veis? con el lápiz veréis que marco por los dos lados por el lado de fuera por el lado de dentro de nuevo por el lado de dentro y por el lado de fuera y una vez hecho eso me hago un circulito y es justo ahí por donde voy a tener que hacer los agujeros con la cola y bueno por si alguien se anima a hacer este álbum y decide hacerlo con otras medidas mencionaros que lo primero que tenéis que hacer es esto hacer las portadas porque de esa manera sabréis a qué medida tenéis que hacer las páginas por eso en mi caso las anillas todavía están empleadas porque fue lo primero que yo una vez hice esto pues ya calculé a qué medida tenía que hacer mis páginas a qué profundidad tenía que hacer el agujero en la página etcétera para que a la hora de cerrar el álbum no se viera mis anillas son tienen una medida de 1 con 1 octavo aproximadamente para lo que es el ancho que tiene este lomo son las más anchas que podemos poner porque yo luego intenté poner unas más grandes y no pude así que si quieres poner anillas más grandes o necesitáis una plancha de propileno más grande o simplemente hacer la portada y la contraportada más estrecha y que el lomo os quede más anchos son las opciones que tenéis y para los que tenéis la clopada normal o simplemente una tocladora de enbalo normal tenéis que calcular hasta la profundidad que os llega y una vez sabiendo la profundidad que tiene pues marcaros poner la anilla marcar el centro del lomo entonces ya colocáis la anilla y marcáis donde tenéis que hacer los agujeros teniendo en cuenta a la profundidad que os llega lo que es vuestra toqueladora y la tenéis que hacer solo en la parte de arriba y en la parte de abajo y bueno las dos anillas os van a sujetar igual de bien que son las páginas que si pusiéramos ahora yo voy a hacer los agujeros he colocado para que me troquele lo que sería el agujero más grande que tiene la croc y ya veis pues los voy a ir haciendo esa es la parte que me ha quedado un poquito más ancha porque se me desvió un poquito pero bueno a simple vista tampoco se nota mucho a veces está hecho el álbum no se nota porque nada son unos minutos veis y ya le doy la vuelta que es lo bueno que tiene la lo que es la crocadile que la verdad que también podemos hacer los agujeros a bastante profundidad la verdad que va genial y bueno pues una vez hechos los agujeros cogeré una toallita para borrar las marcas de lápiz que yo he hecho y bueno pues yo creía que había grabado cuando ponía las anillas y no lo hice pero bueno simplemente las abrimos introducimos una patita por un lado y después la otra por el otro es así de simple me voy a hacer una plantilla para saber donde tengo que hacer los agujeros en cada página para ello tiene la misma medida que las partes de 5 por 8 pulgadas lo que voy a hacer es centrarlo por la parte de arriba y por la parte de abajo que más o menos me quede lo mismo veréis que ahora voy a quitar las anillas porque me molestan a la hora de trabajar quitaré la de arriba y la de abajo y veis lo fácil que es quitarlas pues ya digo lo fácil es ponerla no hay ningún problema entonces lo vuelvo a centrar voy a arrimar la página lo más posible a lo que es el borde del lomo y abro veis justo donde están los agujeros voy a hacer una rayita voy a hacer una rayita una vez me he hecho las rayitas voy a coger la regla y voy a marcar en línea vertical una línea de media pulgada veis pues de media pulgada y ahora voy a trazar la línea porque el agujero va a estar en una profundidad de media pulgada voy a coger la croppadine la pequeña y sabéis que tiene la pestañita en la que podemos colocar a que profundidad queremos cortar para hacer siempre el agujero en el mismo sitio pues yo la voy a poner a una distancia veis que es esta de media pulgada de esa manera siempre me va a hacer el agujero en el mismo sitio no tengo que estar calculando porque ya tengo puesta la medida así voy a hacer los tres agujeros justo en donde están las rayas y ahora yo hago tres obvio porque yo voy a poner tres anillas pero si os animáis y vais a hacer solo con dos anillas pues arriba y abajo es lo mismo lo único que con una uca una vez he terminado de hacer la plantilla pongo las anillas y compruebo que las páginas no me van a sobresalir por ningún lado una vez lo he comprobado entonces ahora ya si es donde yo empiezo a tomar las medidas para hacer mis páginas como voy a hacer mis páginas etc una vez hecho eso ya ahí ya tenía mis páginas hechas tengo la decoración puesta os recomiendo decorar después porque si no os va a pasar como a mí que tenéis que ir levantando y dependiendo de qué decoración a lo mejor no tenéis esa otra página yo ya me encontré con la primera que no me cabía la página dentro de la tropa con las demás no hay problema simplemente es con las que tienen bolsillo así que para esas utilizaré como os comentaba en el anterior tutorial la BigBuy por eso si no tenéis la BigBuy os recomiendo que no pongáis las pestañas que yo he hecho en los bolsillos porque de esa manera no cogerá tanto grosor o como os dije ir haciéndolo a los agujeros conforme lo vayáis haciendo primero en la página después en el bolsillo después en el papel decorado etc si habéis hecho muesca para que se vea el tag tenéis que tener presentes que a la hora de hacer el agujero lo tenemos que hacer en el lado izquierdo justo donde hemos hecho esa muesca para que luego la página nos quede bien colocada una vez ya he hecho todos los agujeros en las páginas ya voy a empezar a decorar este es el tag de la portada para que no se me vea nada de pegamento y no tener que agregar detrás ningún papel decorado para que no se vea estoy usando un adhesivo doble cara que es tamaño A5 lo que sería la mitad de un folio la verdad que es súper práctico como veis he pegado el trozo de cartón corrugado ahora le vuelvo a colocar el papel protector para todo ese trocito que me sobra poder utilizarlo después en otro proyecto entonces al tener adhesivo completamente en todo lo que se está o que veo que es el papel corrugado una vez yo lo pegue en mis portadas por la parte de atrás del polipropileno en la contraportada no se va a apreciar el adhesivo y la verdad que me gusta muchísimo el resultado porque de esa manera al abrirlo si queremos también podemos darle un pequeño detalle como si fuera en mi caso por la parte de atrás se ve marrón pues agregarle alguna banderola o algo sencillito para dar un detalle pero no es necesario agregar todo un tag entero de nuevo para que no se nos vea el adhesivo si es que lo hiciéramos por ejemplo con cinta de doble cara la estrechita que usamos siempre que se verían lastimas así que la verdad que este tipo de adhesivo es muy práctico y ya empiezo a decorar el tag como veis le he cortado arriba con la cordel chomper que hace la forma del tag se los he recortado y ahora con un poquito de acrílica de carro que es de Vallejo la blanca le he puesto un poquito de agua para diluirla y lo salpico un poquito así a modo de nieve en el tag de papel corrugado he troquelado un par de círculos en el que es normal y en papel decorado estoy aplicando la nueva nueva expanding que la verdad me encanta es chulísima porque una vez aplicamos calor lo que hace es coger una textura diferente adquiere como un poquito de volumen no mucho pero queda como un aspecto envejecido como una rugosidad la verdad que no creo que la se aprecie en cámara pero he de decir que deja una textura chulísima me ha gustado muchísimo en este caso se lo olvide creo que es de todas maneras en la cajita de descripción sabéis que os dejo todos los materiales que hice ahora voy a poner el cierre para ello calculo más o menos donde voy a poner los círculos porque lo que es el cierre tiene que ir entre el cartón corrugado y el círculo festoneado para que tampoco se vea digamos porque si lo pongo por detrás del cartón corrugado se vería y tampoco sería bonito el resultado tendríamos que agregar un papel para que no se vea de esta manera va a quedar completamente oculto así que lo he pegado lo he situado donde quería lo he pegado con cinta de doble cara y ya pues voy a empezar a decorar la portada Música 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 Para el círculo festoneado de la parte de atrás lo que he hecho ha sido de papel decorado volver a pegar el mismo adhesivo de doble cara ¿veis? y lo pego de esa manera por detrás se aprecia perfectamente el papel decorado y me parece que haya adhesivo y ahora entre medio del papel decorado y el papel corrugado coloco el lazo para poner el cierre por la parte de atrás y ya una vez coloque el cartón corrugado pues terminaré con la decoración de la parte de atrás Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Muchos besitos y hasta luego!